En la sesión ordinaria de hoy nos encuentra el tratamiento de un tema tan importante para todos los sanluiseños como son las cuentas de inversión de nuestra provincia correspondiente al ejercicio 2022 según lo dispone el artículo 51 y 52 de la ley romano 8.256 del año 2004 de contabilidad, administración y control público de la provincia de San Luis y conforme al artículo 144, inciso 5 de la constitución de San Luis que establece que es competencia de la legislatura el tratamiento de las cuentas de inversión, las mismas fueron presentadas en tiempo y forma por Contaduría General de la provincia y el Honorable Tribunal de Cuenta. Luego de haberlas estudiado y darle el análisis correspondiente dentro de la Comisión de Finanzas junto a los legisladores que integran la comisión y representantes de Contaduría de la provincia, emitimos el despacho correspondiente por mayoría de los integrantes y que es nuestra responsabilidad como legisladores garantizar la transparencia y veracidad de las cuentas para que cada ciudadano pueda comprender de manera clara y objetiva la situación financiera de nuestra provincia. Refirmamos nuestro compromiso, por supuesto, con la transparencia en el manejo de la información para poder fortalecer la confianza del pueblo en nuestras instituciones y en el futuro económico y financiero de la provincia de San Luis. Y en este sentido es importante tener en cuenta bajo qué variables macroeconómicas se ejecutó, entre las cuales está el dólar, el dólar oficial, que pasó de 103,04 a 177,13, presentando una devaluación de nuestra moneda del 72,39%. El Producto Bruto Interno creció un 4,96 y la inflación desde el año 2017 se aprecia con una creciente que en el 2020, por el parate económico, que fue del 36,02%, pasando ese año, la inflación continuó creciendo a tasa creciente, cerrando en 2022 en un 94,75%. Por supuesto que a esto se suma la crisis económica que veníamos atravesando producto del endeudamiento adquirido por la Administración Nacional en el periodo 2017 y 2019. No podemos hacer caso omiso a esta situación planteada de manera muy generalizada porque estas variables macroeconómicas claramente impactan sobre la economía de nuestra provincia. La ejecución del presupuesto del año 2022 de la provincia presenta una recaudación total de 224.136.264.034 pesos para la Administración Central y Descentralizada, de los cuales el 95,65% corresponden a recursos propios. La composición de los mismos representa recursos propios tributarios, el 91,77% del total. Recursos propios no tributarios, el 3,88% y recursos nacionales, el 4,35% restante. En cuanto a los gastos, los mismos ascienden a 200.677.165.035 pesos, los cuales podemos discriminar porcentualmente en gastos corrientes del 60,47%, que está compuesto de la siguiente manera, Administración Central, el 17,66%, Seguridad, el 9,91%, Servicios Sociales, compuesto por Salud, Educación, Deporte y Trabajo, del 59,95%, y Desarrollo de la Economía, compuesto por Energía, Comunicación y Transporte, del 12,43%, y Servicios de la Deuda, del 0,04%. Además, los gastos de capital del 38,47%, perdón, del 74%, y aplicaciones financieras del 0,79%, se puede apreciar que las cuentas de inversión 2022 cumple con la ley permanente del presupuesto, que la misma suspende la aplicación del inciso B del artículo 2 hasta el 2023. Es importante que, para poder explicar los gastos incurridos por la provincia, aclarar sobre la ley permanente del presupuesto, Romano 8, 252, del año 2004, que establece que en su artículo 2, inciso B, el gasto corriente no deberá superar el 50% del presupuesto total, pero la modificación del Romano 8, de 2029, del año 2020, establece suspender la vigencia de dicho inciso para el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Provincial para el ejercicio económico 2021, y para el presupuesto plurianual 2021 y 2023. Por esto es que el porcentaje de los gastos corrientes se encuentran dentro del marco legal. Si hacemos lectura del esquema ahorro-inversión, podemos observar que al cierre del ejercicio 2022, la cuenta de inversión muestra que la provincia tuvo un superávit financiero, perdón, un superávit de 4.459.098.999 pesos. Y en cuanto a resultados financieros, a los ingresos ascendieron a 231.723.336.643 pesos. Teniendo egresos de 200.994.963.957 pesos. A ellos se les suma la diferencia de los títulos públicos, que son las operaciones de compra-venta realizada, y la diferencia de fondos de terceros dando un superávit financiero de 56.353.243.604 pesos. Este resultado financiero positivo del ejercicio 2022 está explicado por el superávit presupuestario, las tenencias en divisas internacionales, por la decisión política de nuestro gobernador de contar con reservas en estas divisas, las inversiones en fondos comunes de inversión, los depósitos en cuentas a la vista y el stock de los títulos públicos. Sabemos que San Luis no cede su autonomía, ni negocia la soberanía que tanto le ha costado resguardar de embates liberales. Nuestro gobernador se ha comprometido históricamente con un enfoque de gestión fiscal responsable, capaz de garantizar la sostenibilidad de nuestras finanzas a largo plazo. No podemos negar que los títulos públicos son instrumentos financieros que permiten obtener los recursos necesarios para invertir en infraestructura, servicios públicos y programas sociales que mejoran la calidad de vida de nuestra provincia y nos conducen al progreso que defendemos. Admitir que la obtención de títulos ha permitido impulsar el desarrollo sin comprometer la estabilidad financiera de nuestra provincia, es una realidad. Por eso sostenemos que una provincia con composición financiera sólida puede enfrentar de manera más efectiva los desafíos económicos y mantener la estabilidad necesaria. En cuanto a los saldos positivos del Tesoro Provincial, al cierre del 31 de diciembre del 2022, totalizan 100.478.585.804 pesos. Con el resultado del Tesoro se explica que el Fondo Anticrisis que se utiliza en casos de emergencia como lo fue en el 2020, se encuentra reservado en su totalidad para ser utilizado ante cualquier situación imprevista. Esto demuestra la excelencia de la Administración Provincial que ante cualquier fluctuación tuvo, tiene y tendrá la capacidad para resolver cualquier tipo de situación sin discontinuar ninguna política, transmitiendo tranquilidad y previsibilidad al pueblo puntano. Es necesario analizar los gastos que tuvo que afrontar el Estado Provincial desde las diferentes áreas para comprender que no solo se tuvo que ejecutar nuevos programas para hacerle frente a una crisis económica, sino que pudo continuar con las políticas de desarrollo. Un claro ejemplo de esto es el cumplimiento de la pauta salarial, llegando a fin de año con un aumento del 81% para todos los agentes de la Administración Pública. Además, incrementó el beneficio que perciben los beneficiarios de inclusión social, trabajo por San Luis, beca de capacitación, 22AG, jóvenes líderes y asignaciones familiares, teniendo en cuenta los incrementos otorgados en enero y febrero, se llegó a un incremento interanual de 101,50%. Por otro lado, en relación al costo fiscal por los beneficios de exenciones fiscales otorgados en el marco de las normas vigentes, tanto sociales como de fomento a las actividades productivas para el ejercicio 2021, que el mismo asciende a 4.121.501.440 pesos, lo que representa un 1,80% de los gastos recurridos, y entre los más importantes encontramos la Ley del Plan de Desarrollo Ganadero, la Ley de Actividad Industrial, la Ley del Programa San Luis Turismo, del Fomento a la Inversión, de adhesión a la Ley 15.336, de la Ley de Energía Eléctrica, de la Ley Romano 6, de Empresa del Estado, de la Ley de la Iglesia Católica, de la Ley Poblados, de la Ley de Bomberos Voluntarios y la Ley correspondiente al Decreto 4.4309 del año 2005 del Centro de Ganaderos. Por lo expuesto, es importante aclarar que cuando la Nación nos paga la deuda por coparticipación, lo hace a través de títulos públicos que no generan costos al gobierno provincial. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que el concepto adecuado no es la venta de bonos, sino resultado de venta. Este último representa un ingreso que debe incorporarse en el cálculo de los recursos, de acuerdo con lo que establece el Manual de Contabilidad Gubernamental Nacional. Entonces, el resultado de la venta coincide con el monto de la venta de los títulos, porque su costo fue de cero pesos. Pero debido a que los títulos recibidos tenían un plazo prolongado y una menor liquidez a lo largo de estos años, se ha realizado un proceso de ajuste en su composición. En otras palabras, se han vendido los títulos originales y se han adquirido otros con mayor liquidez y rentabilidad, buscando una gestión más eficiente de los activos financieros de la provincia. Por lo que resulta importante aclarar que los títulos públicos obtenidos están incluidos dentro de la parte financiera, y lo que se incluyó dentro del cálculo de los recursos es el resultado de venta, el cual representa un ingreso que aumenta los recursos disponibles para el gobierno provincial. Entendemos que el recupero de la deuda de Nación-Provincia no es un recurso tributario, pero fue incorporado de esa manera en la Ley de Presupuestos 2021, la cual fue aprobada por esta legislatura provincial, y en cuanto se incorporó por decreto en el ejercicio 2022, por supuesto que se siguió utilizando el mismo criterio. Por lo tanto, el cuestionamiento en cuanto al concepto contable es extemporáneo. Por último, y un dato muy importante y positivo y relevante a tener en cuenta después de comentar los gastos y exenciones que se llevaron a cabo, es el coeficiente de solvencia, el cual mostró el ejercicio 2022, y este fue de 1,60, valor que se encuentra dentro del rango óptimo que es entre 1,5 y 2. Esto demuestra la excelente capacidad de administración provincial para cumplir con sus obligaciones y tener esa solvencia necesaria para hacer frente a cualquier fluctuación que se presente. Hoy, Presidenta, nos enorgullece decir que la provincia de San Luis no tiene deuda pública, ni por préstamos de organismos nacionales ni internacionales, no ha emitido obligaciones a cargo del Tesoro, lo que nos hace una provincia con independencia económica y financiera. San Luis siempre tuvo una política activa y, sobre todo, aún en momentos de fluctuaciones económicas a nivel mundial, en San Luis se sigue sembrando esperanza y trabajo y sueños, por supuesto, por cumplir. Sabemos que es muy difícil desde algunos sectores políticos que se reconozca lo que se hace. Se trabaja, se progresa y se crece en San Luis gracias a un proyecto político y social diferente. ¿Qué es importante admitir y construir a pesar de las diferencias ideológicas? Que no quede en una expresión de deseos, sino que se puede materializar en fundamentos críticos, pero ciertos, claros y concretos. Sin embargo, se insiste en naturalizar la confusión, la preocupación social. Sería importante y fundamental recordar el objetivo de nuestra tarea legislativa, representar a los habitantes de nuestra provincia trabajando por sus intereses. Como siempre nos ha remarcado nuestro gobernador, ya termino presidenta, San Luis no cede su autonomía ni comulga con políticas de ajuste de especulación. Al contrario, tiene una política anticíclica para atender desequilibrios que se nos generan en momentos como estos para no discontinuar ninguna política pública. No se enorgullece acompañar las cuentas de inversión desde este despacho por mayoría. Gracias, presidente.